Y gracias Carolina, Geryan, gracias a los muchachos de acá, los técnicos, los que nos permiten llegar a ustedes. Miren, la formación que tiene el abogado, sobre todo el abogado dominicano, es una formación hasta cierto punto que hay que analizar por un asunto de qué tipo de derecho nosotros manejamos. El derecho dominicano es un derecho cuyo origen tiene que ver con el derecho romano germánico, es decir, el derecho de Roma, el derecho italiano y el derecho alemán. Esa combinación da el traste con el viejo derecho francés, lo que los franceses llaman ancien droit, el viejo derecho francés, y ese derecho francés pasa a nosotros a través de los códigos, a través del sistema de derecho positivo en la República Dominicana. Digo esto porque quiero dar una vuelta antes de explicar por dónde va mi comentario. En definitiva, el derecho dominicano ha hecho del abogado un contradictor. El derecho anglosajón, que está basado básicamente más en la lógica jurídica que en otra cosa, y que está basado más en el precedente que en la ley, en la ley directamente, nos coloca en una posición de que el abogado que aprendió a ser abogado con el sistema que yo menciono, es un abogado que es fetichista con la ley. Eso lo dijo la ley. En cambio, el anglosajón, el juez anglosajón, por ejemplo, busca el precedente. ¿Qué hizo un juez anterior con relación a este caso y cuál es su razonamiento? Si ese razonamiento es válido y no viola ninguna disposición, sobre todo constitucional, pues indudablemente él toma la decisión. Yo dije aquí en una ocasión, en un comentario, que hubo un caso de un juez que divorció a un niño de sus padres, a un adolescente de sus padres. El muchacho probó que no podía seguir viviendo con esa pareja por los problemas que tenían y lo divorció, lo separó. Quizá hablar de divorciar como un poquito, pero él lo separó. Entonces, eso quizá no se puede hacer aquí. Pero, básicamente, el abogado que se forma en la República Dominicana es un contradictor. Es un contradictor. Es un individuo que lo que anda buscando es desmeritar los argumentos de su contrincante, a veces sin muchos argumentos propios, a veces, no siempre. Y eso, lógicamente, nos ha llevado a ese enfrentamiento permanente. Y ese enfrentamiento permanente se da en todos los aspectos, en todos los niveles. En el día de mañana, que ya voy a aterrizar, en el día de mañana, el Colegio Dominicano de Notarios tiene pautadas sus elecciones, sus elecciones nacionales, con la finalidad de elegir, con la finalidad de elegir a su directiva nacional. No estoy empapado muy bien de si también se elegirá a la directiva nacional, ¿no? O sea, los representantes de los diferentes estamentos. Pues bien, en los diferentes pueblos, hay dos planchas. Una plancha que dirige, o que al frente de la cual se encuentra, la señora Laura Sánchez, Laura Sánchez, que es esta señora, Blackie, es esta señora Laura Sánchez. Y en la otra plancha, quien está encabezando la otra plancha es el señor Rudy Nelson. Vamos a ver si lo encuentro, por aquí, a ese señor Nelson. Pues, hay una situación, y es que, según me informan, según me informan, la señora Sánchez pertenece al staff actual que dirige el Colegio de Notario. Esa es la secretaria general del Colegio de Notarios. Eso no implica absolutamente nada, ya tiene todo el derecho de presentarse. La queja que se está planteando es que la gente que apoya la posición de Rudy Nelson, lo que plantea es que se ha establecido como norma en el Colegio de Notarios, que quien no esté al día en el pago de la cuota, y probablemente sean varios, muchos notarios que no estén al día, porque el dominicano es descuidado, el abogado es más descuidado, y ese tipo de cosas a uno se le olvidan. Por esa razón, cada vez que hay una elección del Colegio de Abogados, tienen que suprimir la disposición de que el que no esté al día no vote. Pues ahora, en el Colegio de Abogados, lo que se pretende es que el que no esté al día no vote. Y, de alguna manera, eso podría contrastar con el derecho de elegir que tiene todo ciudadano. Es decir, lo que quiero decir es que el Colegio de Abogados, independientemente del Estado y del estilo contradictorio de todo abogado, el estilo contestatario que es propio de la carrera de derechos, sobre todo entre nosotros, porque el abogado dominicano complica la cosa, no resuelve el conflicto, casi siempre. Hay que realizar ese tipo de programas, ese tipo de actividades hay que realizarlo basado en la ley. Ni el Colegio de Notarios, ni ninguna otra entidad, ni ninguna persona está por encima de la Constitución. La Constitución habla del derecho de elegir. Es un derecho fundamental. Si ese derecho fundamental no está suprimido, no está limitado por una ley, no hay una resolución, no puede limitarlo. Una decisión de una entidad gremial no puede limitarlo. Eso es inconstitucional. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que sería inconstitucional prohibirle a los abogados notarios públicos del país que no estén al día en la cuota que vayan a ejercer el derecho al voto porque eso es un derecho fundamental. Tengo entendido que hay una acción que se llevó ante el Tribunal Administrativo con la finalidad de suprimir esa decisión administrativa del Colegio de Notarios para evitar que notarios que, aunque no estén al día, no puedan ejercer su derecho al voto. Algunos ven en esa disposición de la actual dirección del Colegio de Notarios ven en esa la idea de que el grupo que está dirigiendo se alce con la victoria producto de que sus seguidores o la gente que apoya la posición de la señora Sánchez está al día y puede estarlo y pueden la misma directiva o la directiva no, pero por lo menos los que están en la plancha hacen la gestión para que los abogados notarios que están con ella pues queden al día y puedan votar. Y algunos plantean que eso constituye un acto de mala fe, malas artes, porque es poner al día a los tuyos y dejar que los otros se desbarranquen y entonces la norma que ha establecido el colegio no le va a permitir votar. Eso sería suprimirle, coartarle el derecho a elegir lo que es inconstitucional realmente. Nosotros esperamos que el Colegio de Notarios, al cual nos hemos suscrito en estos últimos días prácticamente, porque a pesar de que yo soy notario público desde el año 84, pero no estaba inscrito en el colegio porque cuando el colegio se instituyó y se hizo obligatorio la participación en el colegio para ser notario, yo estaba en el Ministerio Público y no iba a ejercer. ¿Para qué? Me iba a inscribir. Por esa razón es que recientemente me he inscrito y me he adscrito al Colegio de Abogados. Ahora bien, yo quiero que el Colegio de Notarios se mire en el espejo del Colegio de Abogados de la República, que es una entelequia, una entelequia total. El Colegio de Notarios, aún antes de tener una ley, era una institución por la que han pasado decenas de presidentes del colegio y se han mantenido. Tiene su local propio, tiene una escuela de formación notarial en ese mismo local. Tiene un lugar donde se están habilitando áreas de esparcimiento para los notarios. O sea, es una institución que tiene toda la apariencia de estar, los directivos que han tenido, estar pensando en el gremio y estar pensando en la membresía. No caigan en la desgracia que ha caído el Colegio de Abogados con todos estos asaltantes de camino que han estado en el Colegio de Abogados haciendo de las suyas. El Colegio de Notarios hay que preservarlo y que sea institucionalmente un ejemplo para todas las demás instituciones. Eso es un pedimento que hago porque me duele que una entidad que yo ayudé a fundar en el año 1983, que fue el Colegio de Abogados cuando venía Fernando Hernández Díaz a Macorís y su equipo a promocionar el establecimiento del colegio, la fundación del Colegio de Abogados, me da lástima que esté en la situación en que se encuentra hoy día, pues no llevemos el Colegio de Notarios a esa misma situación. Es un llamado que hago. Y abogo porque los notarios de aquí, amigos y colegas, propendan a esa solicitud, a ese deseo que yo tengo de que las cosas sean diferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amado.